La familia Goyanes Lapique está de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de Caritina Goyanes, hija de Cari Lapique y del recientemente fallecido empresario Carlos Goyanes. Caritina fue encontrada sin vida este mismo lunes, 26 de agosto, en su casa de Marbella, según informó la periodista Paloma García Pelayo en el programa Y ahora son soles. Caritina Goyanes falleció de un infarto mientras dormía una siesta en su casa de Marbella, Málaga. Este hecho conmociona aún más a la familia, ya que hace 19 días, su padre también falleció de manera inesperada en circunstancias similares. La muerte de Caritina Goyanes ha dejado un vacío profundo en su círculo cercano, especialmente porque, como reveló la periodista Pilar Vidal, durante el funeral de su padre a principios de agosto, Caritina descubrió que su esposo, Antonio Matos, tenía un hijo fuera del matrimonio. Esta impactante revelación, sumada a la repentina pérdida de su padre, sumió a la empresaria en una profunda depresión que la acompañó hasta sus últimos días. La última aparición pública de Caritina Goyanes fue el pasado 7 de agosto, durante el velatorio de su padre. Se la vio profundamente afectada, vestida de riguroso luto y tomada de la mano de uno de sus hijos adolescentes. Fue la primera en llegar a la despedida de su padre, recibiendo el apoyo y las condolencias de amigos y familiares presentes en el funeral. En ese momento, prefirió no hacer ninguna declaración, visiblemente abrumada por la pérdida. Pero no ha sido la única muerte en la familia. Tras conocerse la muerte de Caritina Goyanes, el programa de Antena 3 y Ahora son soles desveló que Tito Goyanes, hermano pequeño de Carlos Goyanes, padre de Caritina, también murió este domingo por lo que la familia ha vivido tres fallecimientos en solo 19 días. Los familiares y amigos de Caritina Goyanes no dan crédito, pues su inesperado fallecimiento a los 46 años todavía resulta increíble. Con todo, durante la tarde del 26 de agosto, apenas dos semanas después de la muerte de Carlos Goyanes, se reencontraban de nuevo en el tanatorio de San Pedro de Alcántara, Málaga. Caritina Goyanes fallecía por un paro cardíaco que no pudo superar. La empresaria se encontraba en la casa familiar de la urbanización Guadalmina, donde los Goyanes Lapique han vivido sus vacaciones de verano toda la vida, y donde también falleció su padre. Tras un mareo a causa de lo que creían era un golpe de calor, Caritina fue trasladada al hospital, donde nada se pudo hacer por reanimarla. La mayor de las hijas de Cari Lapique y Carlos Goyanes llevaba varias días bastante mareada. Haciendo vida normal con su familia, comenzó a encontrarse peor mientras disfrutaba de una jornada de piscina junto a sus hijos. Fue precisamente su hijo Pedro XIII quien salió a toda prisa a por su padre, en busca de ayuda, cuando vio que su madre estaba mucho peor. Su marido, Antonio Matos, la llevó de inmediato al hospital de Estepona. Sus hijos se quedaron en la casa, a pesar de su insistencia por acompañarles. En el centro hospitalario, por desgracia, los especialistas nada pudieron hacer por reanimarla. Caritina Goyanes murió con solo 46 años a causa de un paro cardíaco. Un golpe muy duro para sus seres queridos, quienes están completamente destrozados por la tragedia que está asolando a la familia. Según informa Paloma Barrientos en Vanitatis, nada hacía sospechar el fatal desenlace de Caritina Goyanes. La empresaria había decidido permanecer en Marbella de vacaciones con su familia tras la muerte de su padre en un intento de desconexión. Disfrutaban de días de playa, piscina, paseos. Si bien es verdad que la empresaria llevaba un par de días con mareos, no les dio demasiada importancia, pues lo achacó al calor y a la situación emocional tan dura que estaba viviendo. Caritina estaba viviendo unos días muy duros a causa de la muerte de Carlos Goyanes. Fue ella quien le encontró sin vida y quien tuvo que dar la noticia a su familia del triste fallecimiento. La última vez que se pudo ver en público a la empresaria fue, precisamente, durante el entierro de su padre. La noticia de la muerte de su hija mayor pillaba a Cari Lapique en Mallorca, donde estaba pasando unos días junto a su hermana, Miriam, en un intento precisamente por mantenerse alejada de la casa de Guadalmina y los recuerdos de la muerte de su marido. Destrozada, no tardaba ni un minuto en regresar a Málaga. Llegaba a última hora de la tarde, acompañada y totalmente destrozada. Ahora, la tragedia vuelve a impactar la vida de los Goyanes Lapique. El abrazo entre Carla Goyanes y su cuñado Antonio Matos al encontrarse en el para dar el último adiós a Caritina fue devastador para los testigos allí presentes, como lo fue ver a Pedro, hijo mayor de la empresaria, tratar de encontrar consuelo en brazos de su tía Carla. Cari Lapique está viviendo el momento más complicado de su vida sin lugar a dudas. Hace apenas unos minutos se conocía la muerte de su hija, Caritina Goyanes, con tan solo 46 años a consecuencia de un infarto. La hija de Carlos Goyanes ha sido encontrada sin vida en su domicilio de Marbella tan solo 19 días después del fallecimiento de su padre. Un durísimo varapalo que ha azotado duramente a sus seres queridos y especialmente a la aristócrata, que ha tenido que afrontar dos inesperadas pérdidas en este mes de agosto. Las últimas imágenes que salieron a la luz de Cari Lapique fueron, concretamente, durante la despedida a su marido. Completamente devastada, la hija de los condes de Mirandala se desplazaba hasta el tanatorio de San Pedro de Alcántara con unas gafas de sol que escondían parte de su triste rostro. Ahora, esas instantáneas volverán a repetirse, esta vez por la muerte de su hija Caritina, y por ende, uno de los pilares fundamentales de su vida. Estas últimas horas han sido devastadoras para la familia. Mientras disfrutaba de sus vacaciones estivales, Caritina Goyanes comenzaba a encontrarse mal, hasta que finalmente sufría un infarto que acababa con su vida. Poco han podido hacer los profesionales médicos que se han desplazado hasta el enclave, que han llevado el cuerpo de la fallecida hasta el hospital más cercano, donde se ha confirmado su muerte. Se espera que todos los seres queridos de Caritina viajen hasta Málaga para dar el último y repentino adiós a la hija de Cari Lapique. Entre ellos la viuda de Carlos Goyanes, a quien esta noticia habrá caído como un jarro de agua fría cuando todavía se encontraba inmersa en el luto por la muerte de su marido. Si algo está claro, es que el mes de agosto ha sido uno de los más dolorosos para la familia. Durante la madrugada del 7 de agosto, Carlos Goyanes perdía la vida a los 79 años de edad. El empresario murió en mitad de la noche mientras dormía, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza. Sobre todo, teniendo en cuenta que se encontraba muy bien a nivel físico tras haber sido operado para colocarle un marcapasos. Por si fuera poco, el clan afrontaba hace unas horas la muerte de Tito, el hermano de Carlos Goyanes, tal y como ha añadido Pilar Vidal en Y ahora son soles. Lo que no podían llegar a imaginar es que a este fallecimiento se sumaría el de Caritina, que deja consigo un matrimonio de lo más feliz, fruto del que nacieron sus dos hijos. A juzgar por sus imágenes en redes sociales, la hija de Cari Lapique vivía una etapa de lo más feliz, en la que aprovechaba su tiempo libre para hacer gala de su pasión por la gastronomía y por los viajes. De hecho, el pasado mes de noviembre, tanto ella, como su marido y sus hijos, viajaron hasta Venecia para celebrar el 46 cumpleaños de Caritina, que ha sido el último de su vida. Durante la despedida a Carlos Goyanes, Cari Lapique se apoyó en sus hijas, Carla y Caritina, para hacer frente a tan duro revés. Aunque su gesto demostraba un profundo dolor, la hija de los condes de Mirandala sacó fuerzas para aferrarse a su familia y dar el último adiós al que se convirtió en el amor de su vida. Pero la vida le ha dado un nuevo revés al arrebatarle a su hija de la manera más repentina posible. Otra de las personas que sufrirá en mayor medida esta muerte es la hermana de Caritina Goyanes, Carla. Ambas habían permanecido unidas en los momentos de mayor flaqueza, como por ejemplo, el fallecimiento de su padre. Una pérdida por la que Carla Goyanes quiso dedicar una carta abierta a su progenitor, a quien admitió lo mucho que le iban a echar de menos tanto ella, como sus hijos. Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo, sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe. Ahora mismo soy incapaz de imaginarme una vida sin ti, escribía con dolor. La hija de Cari Lapique se mostró muy agradecida por todas las muestras de cariño que la familia había recibido ante la muerte de Carlos Goyanes. Una serie de mensajes y gestos de afecto que, por desgracia, volverán a repetirse en las próximas horas y en el mismo lugar en el que todos ellos se despidieron del conocido empresario. La tragedia se ha cebado con una de las familias más queridas de Marbella. Solo 19 días después de dar el último adiós a Carlos Goyanes, fallecido de un infarto fulminante a los 79 años, su hija mayor ha muerto de forma repentina a los 46. Casada con Antonio Matos desde el 2006, Caritina arrastraba unas semanas, meses de intenso dolor, no solo por haber tenido que despedirse de su padre, al que estaba muy unida, sino porque había descubierto que su marido había tenido un hijo fuera del matrimonio. Ella se entera hace poco de que su marido tiene un hijo fuera del matrimonio, ha contado Pilar Vidal. El disgusto para Cari fue tremendo al enterarse, al igual que para el resto de su familia, pero las últimas noticias es que lo iban a hacer público, que iban a reconocer a esa persona con la que ya tenían contacto. Y añade, querían darle normalidad, un poco como le pasó a Carlos Baute. No pasa nada, hay gente que no lo reconoce en el momento y tarda un tiempo. Y eso es lo que iban a hacer ellos cuando pasase un poco la pena por la muerte del padre. Hay que recordar que Cari y Antonio Matos se casaron en 2008 en Ibiza y eran padres de dos hijos, Pedro, 13, y Mini Cari, 10. Habían atravesado una fuerte crisis que no quisieron hacer pública y durante la cual, él mantuvo otra relación, de la que nació un hijo. A pesar de las circunstancias y dificultades, apostaron por su matrimonio, se reconciliaron y ahora se encontraban en un buen momento. Estaban muy unidos y eran felices, afirman. De hecho, a finales de julio, Cari felicitó a su marido por su aniversario de boda con una declaración de amor, 16 años. Y 16.000 millones de veces te volvería a elegir para recorrer este camino juntos. Te quiero, decía junto a una imagen de ambos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.